¡Hola chicas! Bienvenidos a un nuevo videito. El día de hoy toca Auroceri de Costco, la parte de bucines y pues es del mes de septiembre, así que pues quédate para ver qué fue lo que adquirimos este mes del Auroceri de Costco. Lo primero fue la carne. Estuvimos agarrando lo que es la pieza para bistec siempre de siempre, que es esta Bedroom Teat Hall. Sale bastante suave, una lengua para taquitos de lengua y pechugas de pollo. Esa fue la carne que estuvimos trayendo, solo me faltó la molida, pero pues esta la voy a agarrar en el World House. De lácteos estuvimos trayendo el queso cotija, que no puede faltar, el Oaxaca para las quesadillas, pechitas, yogur griego, la crema de Starbucks. De fruta y verdura solo agarramos fresita congelada, arándano congelado, uvita, limón, aguacate y mantequilla también estuvimos trayendo lácteos. Esta me duró desde enero, que viene siendo 7 meses lo que duró, así que sí conviene. Y estuve trayendo también chocomil, este dura aproximadamente como 2 meses, porque el enano sí lo usa todos los días. Y estuve trayendo aguacate, aceite de aguacate en aerosol esta vez, porque no hay del líquido. Las dos cajitas de leche de almendras de la marca CID, la original, para el gordito y pues yo a veces también tomo. Y de bebida trajimos un CIDRAL MUNDET del mexicano y agua mineral de sabor. Y me faltaron los juguitos de los niños, se me olvidaron. Y pues esta vez sí faltaron varias cosas del Bucines, porque no había varias cosas. Así que va a tocar al warehouse más rápido, porque no encontré lo que fue el Yakult, que es el gordito, lo ocupa todos los días. Me faltaron los juguitos, eso se me pasaron. El pampita igual no había para las pichitas del gordito, que también se ocupan todos los días. Igual varias frutas y verduras no había, porque como que estaban rellenando. Entonces faltaron varias cositas, pero pues las voy a gastar agarrando en el Costco de Warehouse. El total de Bucines este mes de septiembre fueron 283, vean. 283.97 centavos. Ese fue el total del Costco Bucines. Y pues ya en un siguiente videíto les voy a estar mostrando lo que fue el total. Toda la compra para el mes, ya junto con lo del warehouse. Porque pues es esta otra compra diferente. Así que pues espera la segunda parte de nuestro groserí del mes de septiembre. Bienvenidas a la segunda parte de la groserí de Costco del mes de septiembre. Así que vamos a ver qué fue lo que agarramos en la warehouse. Lo primero que estuvimos trayendo es la pasta de espagueti para los niños. Esta otra, que son diferentes pastitas como para sopita o algo otro tipo, como para el pesto y todo eso. Banana. Dos ramitos de banana porque no va congelado y pues el otro se queda ahí para los smurries de gordito. También traje una cajita de mango. Una de ensaladitas para los lunches de la mañana porque a veces andamos a las carreras y para rápido. Una ensaladita. Unas manzanas. Papa, que aguanta más del mes, pero nos traemos el costarito porque es más práctico y más económico. Igual la cebolla aguanta como dos meses, pero igual también me traigo el costarito chiquito porque el grande se me alcanza a echar a perder, pero el chiquito funciona bien. Una cajita de tomatito cherry para ensaladas y para cualquier emergencia, cualquier salsita o algo rápido. Las espinacas. Estas no pueden faltar para los batidos del gordito. Una sandía porque ya casi se termina la temporada de sandía y pues hay que aprovecharla. Una pampita para las pichitas de los niños y igual tortilla de harina. Esta me he estado usando bastante porque esta no viene cocida. Solo como hecha ya tú la terminas de cocer en el comar y salen bastante buenas para las quesadillas o una grap o cualquier cosa así de rápido. Huevito, pan, dos barras de pan que es la oferta de Costco. Aceite de aguacate que ya se ha terminado, este aguanta como tres meses. Tostitos, vamos a probar ahora estos. No trajimos tostadas normales, vamos a probar estos de la 7. Que pues están bastante buenos, yo traje tarde una bolsita de la Azul y estaban buenos. Vamos a ver si nos gustan. Jugo, este es también jugo. Ya lo hemos probado antes pero no lo hemos usado en el costo así que vamos a seguir consumiendo este. Otro jugo, este sí no lo hemos probado. Es de limón, como limonada es, fresa es. Así que pues ya luego les contaré si está bueno o no. Para, pues, sustituirlo por soda. Para no tomar tanta soda y tomar más bien juguitos y así. Croissant, que estos no pueden faltar para el enano. Y juguitos hoy les traje estos de mango que son, dice, orgánicos y tienen menos azúcar que los Caprice. Así que pues voy a estarles ahorita consumiendo de estos para, más que nada, hacerles, como bajarles el consumo de azúcar a los niños. Y también me traje estos Inmunity de la marca suya. Me traje estos Inmunity que son de cúrcuma con pimienta. Vamos a ver qué tal para, pues, un comprobiótico de vitamina C. Y unos desodorantes. Unos rastrillos. Y esto fue todo lo que, hoy, de carne. Ahora estuve agarrando estos que es Irlon. Y la carne molida. La traje, ahora venía en esta como platito. Yo no lo había de rollo, pero alcancé este platito. Me gusta más esta porque la siento más fresca que la que viene ya empaquetada. Es que me agrada más agarrar de esto. Y, de paso, algo que también nos puede faltar es un sushi California. Este te lo mega recomiendo. Está bien bueno. Cada que vamos, pues, me traigo uno para mí porque soy la que le gusta el sushi. Y, pues, eso fue todo lo que estuvimos trayendo del Costco World House. El total de todo el mandado en el World House fueron $302.58. Y, en total, de todo el mandado este mes estuvimos gastando $584. Así que, pues, es una bastante forma de ahorrar. Te mega recomiendo. Vete a tu Costco más cercana porque, pues, agarras todo por el mes. Anteriormente, yo ya les había comentado que gastábamos aproximadamente entre $1,000, $1,200 de mandado. Y, pues, comprando así por masa, por mucho, para todo el mes, nos estamos ahorrando algo. Entonces, ya nada más aquí lo que hago es que a final de mes completo verdura y fruta porque es lo que se alcanza a echar a perder. Y alguna que otra cosita como el huevo, pan, que se alcanza a terminar. Pero, pues, ya no es el mismo gasto al anterior, que ya lo hacíamos como en tiendas minoristas como Walmart o tienditas mexicanas. Pues, gastas un poquito más porque los precios son más altos y, más aparte, los paquetes traen menos cosas que si vas al Costco, como les he dicho, Costco Bucines. Agarras todo como lo que ocupas para más, así, porque vienen paquetes más grandes. Y al Costco World House, pues, lo que no encuentro allá, lo voy y lo busco a Costco World House. Porque también, aunque no trae igual que la de Bucines, pero sí las casas traen paquetes un poquito más grandes que en cualquier otra tienda de supermercado. Entonces, pues, gracias por ver otro videíto. Gracias por acompañarnos en el Auro Series de Septiembre. Para toda la gente mexicana, muy felices fiestas patrias. Y, pues, nos vemos en otro próximo videíto. Espero que te haya gustado. Si te gustó, no olvides de compartir con la comadre, que es que crees que le interesa el chismorre que armamos aquí cada semana. Y, pues, no dudes también en dejarnos tu comentario aquí abajo con algún producto de referencia, algún producto que nos quieras recomendar. O algún tipsito que tengas. Cualquier duda que bajito le leemos. Y nos vemos el próximo videíto. Darle like, por favor. Con eso nos ayudas mucho. Y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!